Y una persona en estado de ebriedad fue golpeada y asaltada por sujetos desconocidos. Lo dejaron sin sus pertenencias. Un sujeto que se dirigía a su domicilio después de haber consumido bebidas alcohólicas en la Plaza Mayor de San Francisco fue asaltado y golpeado por antisociales que le robaron sus objetos de valor y se dieron a la fuga. En el lugar se ha constatado que una persona en estado de ebriedad posiblemente haya sido asaltado. Al mismo se le está evacuando a un osocomio para su tratamiento correspondiente. Cuando llegaron efectivos de la policía, la víctima se encontraba sentado en la jardinera de la calle Figueroa. Tenía lesiones en el rostro y en la cabeza. Después llegaron los paramédicos de bomberos quienes lo hicieron reaccionar y le curaron la herida de su ceja. Aparentemente tiene una escoriación en el arco ciliar en el ojo izquierdo. El mismo, como le he mencionado, está siendo evacuado a un osocomio. Se desconoce la identidad de la persona herida porque los delincuentes le robaron sus objetos personales. Los médicos de bomberos trasladaron al sujeto asaltado hasta la clínica más cercana.